Una grave revelación hizo el gremio de las aseguradoras. Según cifras conocidas, hoy desde Cartagena más de 5 millones de vehículos transitan por el país sin el seguro obligatorio. Sergio González Amplía desde la capital de Bolívar. Sergio. Así es Felipe, televidentes, muy buenas tardes. Mire, esa cifra pertenece al 40% del total de los vehículos que circulan en nuestro país. De acuerdo con cifras del gremio, la evasión del SOAT está perjudicando los ingresos para la salud de los colombianos. Cifras del gremio de las aseguradoras afirman que por lo menos 5 millones de vehículos circulan en el país sin el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT, impactando los recursos de la salud. Por la evasión que existe hoy en día del seguro obligatorio, el sistema de salud está dejando recibir cerca de 1.2 billones de pesos anuales. En Colombia, el parque automotor es de 14 millones de vehículos y el promedio de accidentes viales al año llega a 800 mil. De este, el 85% pertenece a siniestros en donde está involucrada una motocicleta. En el Congreso de la República, un proyecto de ley busca bajar hasta en un 30% el precio del SOAT, propuesta que es analizada por las aseguradoras. Antes de considerar reducciones en la tarifa del SOAT, es necesario afrontar y reducir el costo y el número de accidentes de tránsito en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!